Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento investigación sobre la diabetes. Una nueva aplicación de Android ayuda a controlar estrictamente la diabetes. Para los pacientes de diabetes es más importante mantener el control estricto de la enfermedad para que no vaya a más. Glucco es una empresa que se dedica a desarrollar soluciones que permitan a estos pacientes hacer ese seguimiento en la evolución de la diabetes de manera más sencilla gracias a sus aplicaciones móviles para Android, ISO y las versiones web de escritorio. Pero no solo se queda en esto, ya que la compañía acaba de anunciar el lanzamiento de la solución para Android que ayudará a sus usuarios a mantener un control mucho más exacto. El sistema que Glucco ha lanzado se compone de tres elementos, las aplicaciones móviles y la versión web que ya existían hasta ahora. Un cable de sincronización llamado MeterSync y una serie de medidores de glucosa compatibles con el sistema. El funcionamiento es bastante simple. Con el cable MeterSync podremos conectar nuestro dispositivo Android con los medidores de glucosa que sean compatibles con el sistema Glucco y gracias a la aplicación sincronizada los datos recogidos por el medidor de glucosa con nuestro registro. Pero el registro no solo se queda para los usuarios, ya que los profesionales sanitarios podrán comprobar el estado del paciente vía la versión web de glucosa para educar su tratamiento. De esta forma los médicos pueden disponer de alertas sobre el estado de un paciente al momento de su evolución para educar su tratamiento. Con la aparición, además de sincronizar sus mediciones reales gracias al cable de sincronización y al medidor compatible, el usuario también puede registrar diferentes aspectos sobre su estilo de vida, desde lo que ha comido hasta las actividades diarias, pudiendo tomar nota. Se trata del primer sistema de este tipo autorizado por la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, y el cable de sincronización es compatible con 21 medidores autorizados por esta organización y 22 medidores a nivel mundial. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.